Una arequipeña, una joven, joven marca Perú. Eso es lo que siempre decimos, resaltamos a las personas, a los jóvenes que asumen con mucha responsabilidad la gran tarea de cumplir con las metas, los objetivos, la misión y visión de cada institución. Y justamente estoy con Trinidad Béjar Apasa, supervisora de IPERUNASCA. Como estás Trinidad, natural del… ella viene del extranjero por si acaso, su avión privado aterrizó no hace mucho ahí en el aeropuerto de aquí de… ¿cómo se llama esta zona, Alex? De Los Patos, ¿no? Por ahí está creo que hay un aeropuerto, así que es su avión privado. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Canal 39, como siempre trabajamos mejor educación y mejor calidad de vida. ¿Qué tal, cómo está profesor? Un gusto, estoy encantada de la invitación y encantada de llegar a toda la población iqueña. Pues muchas gracias. En Nazca se nos cuenta, Trinidad, se nos cuenta de que hay una campaña a largo plazo. Cuéntanos, incluso se están hablando de lo que son las minivacas con ofertas sorprendentes para visitar la Amazonía. Claro. ¿En qué consiste y por qué decimos minivacas? Bueno, este es un nombre coloquial que se ha colocado a esta pequeña campaña que tiene PROMPERÚ. Las oficinas de iPerú Información y Asistencia al Turista son parte de PROMPERÚ y PROMPERÚ dentro de su campaña de turismo interno está promoviendo las campañas, los viajes de los turistas nacionales. Entonces, en esta ocasión tenemos la campaña que son las minivacas que se dan para este fin de semana largo, desde el 27 hasta el 30 de junio, con lo que son los destinos de la Amazonía. Y cuando hablamos de costos, las personas de repente quieren irse a la selva o se dicen, ah, no, pero si hay una campaña de iPerú Nazca, ah, no, pues me voy de acá. Entonces, ¿cómo manejan los costos? Bueno, en realidad lo que nosotros, o lo que PROMPERÚ ha manejado es una plataforma de internet, que es una página web, es www.ytuqueplanes.com. En esa página web ustedes pueden acceder y encontrar las diferentes ofertas de viajes, sectorizándola y dividiéndola de acuerdo a sus intereses. Se pueden brindar rangos de precios, se pueden brindar intereses en especial que tengan, con quiénes van a viajar, van a viajar en pareja, tal vez en familia, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, la página web filtra la información y les brinda alternativas. ¿Toma, decías la página web? Es www.ytuqueplanes.com. Así que las personas que desean más información pueden ingresar a su página web www.ytuqueplanes.com. ¿Y tú qué planes? Planes de viajar, pues, ¿verdad? Así que dése una vueltecita en este feriado largo, con la familia o sola, y justamente si está por Nazca, pues ahí tiene la oficina de información. ¿Cómo camina la oficina de información? ¿Cuántos lugares tienen ustedes para decir, bueno, tenemos esto, esto? Claro. La oficina de Iperunazca ya lleva más o menos un año y medio de instalada en el aeródromo María Raige de Nazca. Lo que nosotros trabajamos es el tema de información y el tema de asistencia. Pues, justamente para que los turistas que llegan a Nazca vean que no solamente el potencial que tiene allí son las líneas, sino que hay muchos lugares para visitar y hay muchos circuitos por recorrer. Entonces, se le abre el panorama al turista para que vea que hay muchas otras opciones de visita. Y no solamente en Nazca, nosotros estamos obviamente allá en la ciudad, pero nosotros hablamos de la región en general. Entonces, nosotros brindamos la información de Ica, de Pisco, de Chincha, de Palpa, brindándole al turista todas las opciones de visita y buscando que justamente esa persona se quede más tiempo en la región, visitando todos los atractivos que tenemos. ¿En Nazca, Trinidad, qué lugares? En Nazca, por ejemplo, se les ofrece el… Yo me voy a Nazca quizás en esta semana. Entonces, ¿qué lugares me recomiendas? En Nazca los lugares recomendables son, por ejemplo, el Centro Ceremonial de Cahuachi, que son pirámides de adobe. Es un circuito impresionante de lo que se puede apreciar ahí de la cultura Nazca, un lugar de peregrinación de los antiguos Nazca. Ahora, perdóname que te corte, Trinidad. Ahora, ¿en esos lugares hay personal especializado que nos diga, yo llego y me digan, profesor, ¿sabe qué? Esto es esto, esto. O sea, ¿hay una información que yo recibo? ¿Hay personal así? Sí, justamente lo que están trabajando allá es el tema de lo que es las agencias de viajes y los guías oficiales de turismo. Entonces, una persona que desea llegar a este lugar, contratando los servicios oficiales de una agencia de viajes, va a ir y va a llegar a este lugar con un guía que lo va a asesorar y le va a brindar toda la información adecuada. ¿A qué distancia está la que me mencionas? Por ejemplo, Cahuachi está aproximadamente a unos 40 kilómetros de la ciudad de Nazca. Ah, ya o sea, hay que abordar otra unidad de Nazca. Exacto, sí. Hay que ir en un vehículo que le proporciona la agencia de viajes o tal vez contratar el servicio de un taxi y para llegar hasta el lugar. Ese es uno de los principales íconos de la cultura Nazca que se tiene allá. ¿Otro, otros? Tenemos, por ejemplo, lo que son los conocidos acueductos de Cantayo. Ese lugar es… se puede apreciar la forma como los Nazcas, la antigua cultura Nazca aprovechó el poco recurso hídrico que tenía trayendo el agua de los puquiales de la parte alta de nuestra sierra hacia la parte seca, que era el valle de Nazca. Entonces, aprovechando todo ese tipo de agua, se pudieron hacer valles más fértiles en esa zona. ¿Está cerca Nazca, alejado? Sí, eso está en minutos, a 10 minutos nada más de Nazca, es bastante cerca. Blanco número uno, lo que sí me preocuparía es la ciudad… Cahuache. Cahuache, ¿no? Es que está a 40 kilómetros, está regularcito. Sí, es un poco alejado, sí, pero la visita es impresionante. Impresionante, ¿no? Vamos a ver qué… Me imagino que ahí también hacen servicio particular, ¿verdad? Las personas que van, vienen, van, vienen, o es que no hay eso en Nazca. En el caso de, por ejemplo, los circuitos regulares y cercanos a la ciudad, hay, por ejemplo, servicios de colectivos, o se pueden contratar servicios de taxis, o lo que nosotros recomendamos las agencias de viaje, porque justamente van con un guía oficial que les brinda la información adecuada. Claro. Bueno, ¿qué otras cosas Trinidad está listando PROM Perú, ya que sabemos de que esta es una instancia descentralizada del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué otras actividades alista para estos días? Porque son tres años, ¿no? Sí. Y en esos tres años, pues, hay feriados largos, y entonces, ¿quién no quisiera darse un paseo por lugares que realmente uno no conoce? Claro. Bueno, en realidad, la campaña de Y tú qué planes es una campaña, como usted mencionaba, de largo plazo. PROM Perú la ha diseñado como una campaña de tres años, en las cuales se van a hacer pequeñas mini campañas segmentando las zonas y los recursos a potenciar. Por ejemplo, en abril y mayo hemos estado con el tema de la atracción del sur, en las cuales estaba incluida la región Ica, Arequipa, Cusco, Puno y las ya conocidas de la zona sur, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa campaña, la acogida que tuvo aquí en la región Ica por parte de los operadores que ofertaban sus paquetes de viaje, pues, ha sido buena. Es por ello que se lanzaron, en la página web se lanzó bastantes paquetes para visitar Ica, para visitar Pisco, para visitar Nazca, haciendo y articulándolo todo dentro de un circuito cerrado. Lo que busca PROM Perú es justamente hacer y brindar una plataforma para que todos los operadores de la región, de todas las regiones del Perú, tengan a disposición un lugar donde ellos puedan ofertar sus paquetes turísticos y ya luego el usuario pueda contactar directamente con ellos para hacer el proceso de la transferencia de la compra y la venta. Ahora, ¿ustedes cuentan con 43 operadores turísticos? Claro, en la campaña que tenemos ahora de la Amazonía, que son las minivacas, son 43 operadores que están trabajando. Entonces, son operadores de Madre de Dios, de Tingo María, de Huánuco, de Ucayali, todo lo que es la zona de la selva. Entonces, todos esos operadores están distribuidos en todas esas zonas. Muy bien, Trinidad, de verdad, un gusto. No pensé abordar ese tema, de verdad, para nosotros es honor abordar esto porque este es parte de nuestra cultura y este es un programa de educación, estaremos ahí. En todo caso, ¿qué decirle a nuestra teleaudiencia? Hay muchas personas que nos están viendo. Bueno, pues invitarlos. Como ya les mencioné, la página es www.itukeplanes.com. En esa página web se podrán encontrar diferentes ofertas del lugar que ustedes deseen visitar. Cabe mencionar que esta campaña no solamente es por este feriado, o sea, desde el 27 hasta el 30, sino que va a abarcar hasta fines de julio, incluyendo lo que es Fiestas Patrias. Entonces, la campaña va a estar vigente hasta esa fecha, 31 de julio. Por eso, nosotros podemos acceder a esa página web de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos, filtrar la información y obtener buenas ofertas con descuentos, que es lo que justamente los operadores están brindando. Muy bien. No se olviden, amigos, que la página web para mayor información tiene www.itukeplanes.com. Ahí usted podría informarse más de lo que quizás algo se nos está yendo, pero ya desde Nazca hay todo un proyecto, un trabajo, una campaña a largo plazo. ¿Te olvidas algo? Nada, solamente invitarlos. Las campañas, las ofertas de viaje en la web van desde los 199 soles e incluso hay algunas de menos, de menor precio, hasta los 500, 600 soles de personas que sí pueden acceder a ellas. Entonces, va el hecho de que estos precios tienen la inclusión, por ejemplo, de hospedaje, tienen la inclusión de excursiones, es decir, city tours a los alrededores, en la ciudad o en la selva misma, pequeñas excursiones que puedan hacerse. Dependiendo del operador, también van incluidas las entradas o también van incluidas, por ejemplo, tickets de bus o pasajes aéreos también en algunos casos. Entonces, si es que nosotros nos podemos analizar el tema, las ofertas sí son muy buenas, comparándolas y haciéndolas tal vez una diferenciación con una oferta no en campaña. Muy bien. Ya escucharon en este feriado largo hay una campaña desde Iperunasca que están trabajando los jóvenes en esta parte del sur chico, así que todos están invitados. Muy bien, así concluimos una bonita entrevista, nada menos con la señorita Trinidad Béjarrapasa, natural de Arequipa. ¿Tu carrera profesional es turismo? Sí, turismo. Turismo. No había... Conoce el área, sinceramente, la felicito. Conoce usted bien su área. No hay nada que ver. Muy bien, entonces, Alex, nos vamos a una pausa chiquitita y venimos con una síntesis de lo que fue la parada cívico-histórica sobre la Fundación Española de ICA.